la caja vas a hablar tu o voy a hablar yo porque entonces siempre empiezas tu también no no porque hoy vamos a cambiarle el flow disparale ese candelazo vamos a cambiarle el flow hermano que es lo que hay estamos aquí en el podcast del concierto señores nuevamente en nuestra que cuarta edición nuestra cuarta edición en nuestra cuarta edición estoy aquí con el hermano truco de la musa ya colán y tenemos nada más y nada menos ahorita que a junior caldera en la casa y dimitri que ya ustedes saben por si acaso a la declara esperate y el corona también la compañía debería ponerlo por aquí porque se llega acercar el corona no 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 lo puede tener muy cerca también se guarda porque son unos candelazos el corona es como el chiste pero ahí no lo puede tener muy cerca ni adelante ni atrás si estamos adelante te cagas y si lo tienes atrás no la pinta el coronavirus lo que se lo sabe mira a junior caldera que es lo que hay hermano mira a mí pero mire lo que me dice el hermano que en ninguna de las tomas de la cámara se ve corona el corona tiene tantos tantos fans y seguidores que le traían hasta su silla el corona de la casa estamos hablando demasiado de pequeñeces demasiado de cuestiones externas y olvidamos que tenemos aquí a uno de los héroes de la música urbana en este momento en venezuela porque son de los que están echando candela los que están disparando fuego los que están tirando canciones lo que están saliendo por ahí en los shows cada vez que me meto en el instagram de todos estos panitas hay un espectáculo así sea en un bautizo estos hermanos andan metiéndole a todo lo que se dispara estos matan más tigre que Tarzán Junior Caldera bueno hermano ante todo muchísimas gracias por la invitación por tomar a los nuevos talentos emergentes en cuenta a la familia de la casa y bueno nada para adelante gracias por el apoyo hermano original original estamos bien más bien agradecido nosotros con que vengas a vacilar la cuestión con nosotros que seas parte de esta iniciativa nueva que es el concierto bueno son cuatro programas ya habrán visto que venimos hablando de lo que queremos hacer de las maneras en que queremos replantear la presentación en vivo la nueva normalidad distanciamiento social todas esas cosas queremos paliarla y bueno tenemos cuatro cuatro sesiones sentándonos aquí con más otros artistas nos hemos sentado aquí con y bueno en este momento estamos contigo imaginándonos cómo van a ser los conciertos del futuro agradecido hermano que piensas tú que como como has visto los conciertos con la pandemia bueno mano he visto que están trabajando más lo que las redes sociales los live ahora todo es un live este lo que está sucediendo conmigo ahorita que mi carrera se encuentra en evolución puedo decir que parte es gracias a la cuarentena ya que yo estaba como decir engavetado con mucho talento pero eh nadie estaba pendiente al teléfono entonces mientras estén las cabecillas soltando música y dándole duro es muy difícil que nos vean a nosotros me entiendes porque ya 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 están los pilares del 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 género entonces qué pasa me me puse estudiar todo porque concha le uno se encuentra como en aprieto sabe y uno también quiere que que la gente vea y lo que uno puede aportar para para el género me entiende porque cada quien tiene su flow así entonces llegaron los chalen ok llegaron los chalen todos los artistas empezaron a soltar chalen todos los artistas soltaron chalen y junior caldera los ganó todos todos entiendes sí entonces ahí fue donde 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 empezó a ver quién es ese menorcito y quién es ese menorcito que le está dando entonces ahí y quién es junior caldera y quién es junior caldera y tal tal entonces trainer hizo un chalen en el cual participaron seis mil personas yo le mandé un perdón un verso también yo le mandé ahí para agarrar ahí verán ese lo gané yo ese lo gané yo entonces ya de ahí todo todo el mundo empezó como que junior caldera junior caldera y bueno empezamos a soltar música hace un par de meses y bueno ya hemos tenido bastante receptividad cuánto tiempo tienes tú en esta vuelta cuánto tiempo tienes tú metiéndole mira ve yo tengo aproximadamente dos años dándole y pero de seis siete meses para acá fue que me puse serio o sea en verdad junior caldera se empezó a escuchar así con fuerza fue de la pandemia ahorita de la pandemia ahorita fue que el chalen de trainer el chalen después mi hermano laroye también hizo uno también le dimos candela y por ahí para abajo ahorita el de ñejo ñejo me siguió me dio like y dijo que hay dos ganadores que ya los eligió entonces estamos esperando estamos esperando a ver qué sucedió el broco ñejo el broco señor ñejo no te asustes que está de caracas mira en qué parte de caracas eres tú no yo soy de guarico altagracia de orituco es un pueblito claro gracias yo soy de guarico llanerito saludo a toda la gente de allá no me habría imaginado que hay un rapero en altagracia no hay que lo que se ha movido por ella solo que me ha movido o sea por ella como que raperos metiéndole en la esquina freestyle bueno ahorita o sea yo como que fui el que salí de la movida de allá me entiendes el que se vino haciendo cosas allá en rap exacto mi primer tema el que yo el primer tema que yo hice fue un rap con todo el problema este que había de venezuela italia el tema se llamó y que venezuela llora y de ahí fue que me gustó y la gente le empezó a prestar atención pero ya yo traía un público porque para los que no saben yo soy piloto profesional de motocross antes de meterme en el peor de la música ese es el don con el que yo nací me entiendes yo soy campeón nacional como se llama la canción venezuela llora venezuela llora bueno mi viejo si llega algún día a ver esta entrevista claro que sí este él me cargó por toda venezuela humildemente ganando 10 válidas seguidas y nos titulamos campeón nacional en el año 2015 y eso es algo que marcó mi vida y por eso el número de 856 usted fue y representó en la madre también claro claro que sí hermano mire yo le tengo terror a las motos no porque siiii el hombre le dio terror no y aprendí tuve que aprender por la necesidad de la vida mire este chavo tiene una moto yo le he visto en moto dos veces si nunca he visto en la moto eso es lo peor que ha creado eso es para otras personas uno tiene que tener las manos libres para 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 muchas cosas uno tiene que tener las manos libres que maneje otro pero muño me encanta me encanta ese mira no conocí a nadie por lo menos dentro de la música yo tengo bueno hay un primo de mi familia hace muchísimo tiempo era campeón de bicicross ok pero no motocross ok que es lo que creo que es una es una disciplina un poquito complicada para nosotros si si claro además de los espacios una motico de esas criminales no es cualquier cosa si si claro si te pegas una torta tampoco es tan fácil uyyy si exacto es como pegas una torta en un 100 exacto eso no es como torteas en un vera socialito claro eso es mentira eso es otro flow que bien que bien que bien una pregunta disculpe tu palabra por delante Randy él sabes por qué me interesa lo que estás hablando porque ese es tu don inicial ok claro que ese es tu don inicial que ese es como que el talento que tú tienes ok con el que estás matando a la liga ok después tú llegas a la música y obviamente hay un flow en el cuando tú estás manejando motos y estás en tus carreras hay un público claro un público que se vacila lo de las motos que cuando gana las válidas claro y te montas en el podio eres el number one exacto hey junior card del tipo los tipos se levantan la camisa y te muestran las tetas igualitas normal claro ahora vamos al flow de la música urbana como tal claro ya cuando te tocó fue en tus tarimas de montarte a rapiar claro y a trapiar ok realmente te atrapó más cuando tú te montaste en la tarima y me dijiste epa ya va yo estoy ya aquí pegando brinco en mi trapeteo en mi vuelta y estoy viendo que la gente está brincando en su energía del track claro eso te atrapó y te dijo como que epa ya va espérate a mí me gusta la energía de estar montada en la tarima metiéndole al track más que tu don de las motos y la velocidad que es otro flow mira es algo similar porque cuando la primera vez que me monté en la tarima yo jamás había sentido la adrenalina que sentía en la prepartida ya cuando iba a competir o sea que estaba en el parrillaje con 36 pilotos 36 motos limitando y te vuelves loco yo tenía tiempo sin sentir esa adrenalina y yo pensaba que la música era como que bueno uno se monta en la tarima cantó la partió y bueno es una adrenalina normal no hermano cuando te van a llamar estás claro por primera vez que comienza el corazón claro ya cuando entrompas como que se te quita y ya tienes como que más control de lo que estás haciendo ¿me entiendes? para adelante porque no hay opción exacto pero antes de salir a cantar me acordé totalmente cuando corrí a motocross la misma adrenalina hermano la misma adrenalina como decirlo aquí no quiero copias no quiero chiguireo tienes que hacer eso en un video ok el momento tarima moto ran 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 no pero así lo he tenido pensado incluso había no se copien papi uno de los mejores eventos de Venezuela estábamos o sea estaba trabajando muy muy duro para que nos llamaran para ese show entonces le estaba comentando a mi equipo de trabajo que si se podía hacer grandioso porque me gustaría entrompar un show montado arriba de una moto ¿me entiendes? es algo único que tan 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 y que bueno y si sampleas algo con el sonido de una moto haciendo la analogía de que cuando estás a punto de competir te sientes igual que cuando estás a punto de cantar exacto es igualito un show tú estás manejando un show hay una cierta diferencia que es lo que quería decir cuando el hermano comenzó a hablar que es tu vida en esa moto te estrella en la tarima en la tarima lo que puede es pasar es una vergüenza olvidate exacto en la tarima te puede caer también pregúntaselo a Juanga pregúntaselo a Jerry Rivera si le pasó a Chayana puede pasar a cualquiera disculpenos no estamos burlando de usted artistas respetados pero bueno es una anécdota se cayeron no vale eso le ha pasado a un gentío tú eres loco a vos mismo el otro día yo vi un video que el hombre de Iván su loquero claro que sí ¿qué pasó con este marico? se desapareció nada como la mente me dio un metro menos pero luego se ha cortado es loco mira cuál es el show más grande que has tenido hasta ahorita mira como como les vengo diciendo estoy comenzando este Junior Caldera está empezando como que a llegar a varios oídos ahorita en la cuarentena antes de eso obviamente ya habíamos tenido si habías hecho show ya sí sí obviamente ya nos habían como decir contratado a varios shows pero eran shows pequeños ¿me entiendes? claro claro pero de mis mejores shows ha sido en mi pueblo ¿allá en Altegracia? sí en mi pueblo incluso por allá ha ido mi hermano John Fer todos los hermanos los he llevado John Taze el hermano John Taze sí y mira es increíble la receptividad del público allá claro que sí claro que sí imagino tú sí eres profeta en tu tierra entonces sí sí claro porque uno nunca puede olvidar de dónde viene ¿me entiendes? de sus raíces te presto atención y cuando vas a montarles una rumba ahorita la gente se te llega sí y me siento orgulloso de venir de allá y claro si es que bueno saludo a toda la gente de Altegracia ahora y tú creo que yo también quiero ir a cantar para allá para ver qué es lo que tengo al hermano aquí ¿me invito? claro que sí hermano pero no muchachos vamos a buscar la manera de llevarnos una experiencia vamos a tratar de traer una experiencia de todas esas presentaciones para allá como para sacar una cuenta de lo que te viene adelante ¿qué es lo más significativo que ha pasado ahorita mientras estás cantando una canción? me gustaría saber lo que ha pasado una anécdota de mientras estás manejando moto en una carrera en una válida pero en la tarima en el escenario algo significativo así que me haya marcado qué loco esto cómo puede ser bueno hermano nada este llegar a una tarima sin ningún tipo de expectativa y obviamente tú estás viendo a las personas ahí y ver una persona cantar tu canción ¿me entiendes? y tú quédatele viendo y se la sabe ¿no? ¿estás claro? y tú dices ¡epa! ¿qué es lo que? ¡epa! que es la chamba me ha escuchado y en el momento uno no se lo cree porque no sé si a los demás colegas les ha pasado pues pero yo por lo menos que yo salí a la calle y de repente que me pidan fotos o de repente que me pidan autógrafo ahorita mismo mando saludos acá rato mira feliz cumpleaños mi tía mira una amiga de Mireles que estás claro que estudia con ella es muy fanática mándale un un saludo yo ni me lo creo ¿me entiendes? uno lo toma normal pero en el momento tú dices como que soy gigante hermano lo estamos logrando ¿me entiendes? creo que yo yo a veces digo que eso es la gasolina exacto es la gasolina lo demás bueno hay que ganarle hay que tener sus beneficios pero la gasolina que uno le llena lo que uno le alimenta el espíritu mientras hace música es eso el feedback de la gente lo que la gente te pide cuando cuando eres parte de lo que ellos sienten porque lo que hace uno con una canción es formar parte de los sentimientos de los demás claro claro así sea un sentimiento de mamadera de gallo no te dejes engañar porque ahorita estamos haciendo un sentimiento independientemente estamos haciendo música para divertir pero de que le llegamos le llegamos claro hermano de lo que traes ahorita con lo que vienes ahorita para el concierto el concierto que te vas a tirar ahorita aquí en la casa estoy escuchando los ensayos hace ratico pues ok tienes track pero también vi que tienes que si reggaetón y cosas comerciales también exacto ahorita tienes un plan como que vamos a estar claro la pandemia la han adelantado en algún momento hay que tener un plan yo digo que todos tenemos que tener de cierta manera un plancito porque en cualquier momento levantan eso y hay que ponerse otra de las botas y darle por ahí para allá exacto mano tú tienes tu plancito de lo que quieres hacer ahorita próximamente claro que sí tu show es como que canalizado el show que quieres lanzar claro que sí se presenta la primera oportunidad que es lo que con eso claro que sí bueno gracias a Dios cuento con un equipo de trabajo grandioso a tampoco tampoco tiempo de carrera me siento bendecido por eso y hermano este nada me la paso trabajando 25-8 por así decirlo en el estudio y siento que esa es la clave y nada muchas personas me están pidiendo reggaetón porque no han escuchado a Junior cantando reggaetón me entiendes y este cuando reggaetón cuando reggaetón entonces estamos trabajando en eso varios reggaetones también me han pedido mucho un tema que tengo con mi hermano Laroye y nada hermano lo único que le quiero decir es que se vienen muchos palos al hermano Laroye búsquenlo el año que viene para hacer featuring porque su mejor chanteo lo tengo yo en un tema así que vamos a vamos a vamos hay que escucharlo hay que escucharlo son varios que están produciendo en el mismo sitio vamos a romper vamos a romper su hermano también está haciendo un disco y nada la mejor vibra ahora mismo estamos trabajando en el mismo equipo de trabajo aquí no hay envidia aquí no hay nada aquí lo que queremos es comida para cada uno llevar comida para su casa y aquí hay para todo el mundo ok pero chambear prosperidad prosperidad así mismo es lo más importante así mismo hermano me parece mira es de pinga que él mismo asegura que tiene muy poco tiempo o tan poco tiempo como para todo lo que ha logrado pues que tal vez lo verá desde el estrellato fulano de tal y dirá para uno es grande para mí es bastante y lo digo de la misma manera por más que uno tenga un poquito más de tiempo cada logro que uno tiene mientras está trabajando por sus sueños es significativo después que lograste lo que querías ayer ayer logré una meta en mi vida que ya me lo dio la música comprame mi carro ok me entiendes eso era algo con lo que soñé y todo el mundo me decía como que eh ah tenía un carro es fácil no ya siento lo que es ganarse uno sudado sus cosas me entiendes qué edad tienes tú yo tengo 21 años ok ya eres mayor de edad en todos los países y nada es algo increíble es algo increíble es algo increíble es algo importante disfrutarte el proceso tú tienes que disfrutar del proceso eso forma parte de eso claro qué fino que te has tenido la oportunidad de disfrutar del proceso nosotros en la época en la que comenzamos a hacer música no sé 10, 12 años atrás creo que la lucha en la que en la que estuvimos fue la falta de tal vez de colaboración de externos que la gente se llegara a buscar y producir la cuestión exacto pero sí cada proceso fue divertido hermano cada proceso fue lo sigue siendo lo sigue siendo y creo que todos los días todos los días forma parte es que esto es como que una vuelta que nunca se acaba claro esto es algo que nunca sí todos los días aprendes nunca vas a dejar de pararte esto como en el creo que fue en el podcast pasado hablamos como que algo de eso es que esto es nuestro estilo de vida exactamente tú todas las mañanas tú te levantas y tienes siempre un plan de ok yo voy para el estudio y le voy a meter al estudio yo mañana me paro y que cada vez se hace un estilo de vida que tienes que ser más constante en eso exactamente es que es la disciplina lo único que te va a dar el éxito si no existe la disciplina se lo digo a todo el mundo que ve esto mi rey es una sola es la disciplina si no hay disciplina pueden ser muy talentosos pueden ser muy talentosos un 15% nada más y estás sumamente comprobado que el talento nada más es un 15% si no tienes disciplina tú en la moto tú en la moto a lo mejor tú le dabas la broma pero está entrenando entrenando eso es lo que logró el éxito imagínate claro tú eres loco yo estoy pensando aquí yo no me imagino yo soy calvo ni siquiera me puedo arrancar el pelo ¿estás claro? normal rollo de show dale por ahí recojan los vidrios no hay manera ¿qué categoría eres? ¿fuiste campeón en el 2015? fui campeón nacional MX2 novato y luego me subieron a MX2 experto nacional y también íbamos peleando el campeonato en el segundo lugar lo que pasa es que el que iba ganando tenía una mejor moto que yo ya había ya era inyección y bueno nosotros como como hacíamos lo que podíamos mi moto era carburada y estaba totalmente sencilla pero nada igualito le íbamos dando la pelea pero cayó lo del gobierno y todo eso suspendieron todo eso fue cuando cuando hubo el problema ese y ahí fue cuando me metí a la música porque se paralizó todo y yo bueno no puedo estar sin hacer nada yo tengo que hacer algo que la gente sepa que Junior Caldera hace algo ¿me entiendes? o sea que esa situación en sí fue la que te llevó a caer ahora mismo aquí en la música si no quizás Junior Caldera siguiera en la música exacto quizás yo estuviese en USA y por allá o quien quita ¿me entiendes? también ha sido un afortunado que has podido agarrar esos momentos en los que muchos de nosotros estamos como que pero bueno y este pan y que no vale ya vamos a ganar acá yo creo que esto me sirve para esto eso para que tú veas que todo depende de cómo veas las cosas exactamente el vaso puede estar medio vacío o medio lleno como podemos ver Junior Caldera siempre ve el vaso medio lleno está bien ese es el flow maná sí no 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 ya ahorita estamos ya las cosas ya las cosas cambiaron con la música ya me enamoré ya me enamoré de esto es como como ustedes dijeron es un estilo de vida todos los días aprendo algo y nada quizás en algún momento en un futuro muy cercano bueno obviamente vamos a tener nuestras motos pero ya lo haremos como un hobby pero ya es totalmente dedicado a la música enseña la maneja Randy enseña la maneja Randy claro que sí mano sería bueno ver que tener una cámara por ahí para firmar esa peli y si fuiste campeón de motocross ahora tenías que ganar un Grammy no claro que sí con el favor de Diosito y no uno o varios en el nombre de Dios claro que sí bueno papi yo creo que todas estas cosas van a ser bueno si pasaste por las motos champion vienes por el rap a esta velocidad ya estamos por aquí imagínate hasta dónde vas y solo tienes dos años imagínate que mañana te provoque estudiar derecho te haces abogado o juez tal lo que sea pero no Paco Paco no va a Panamá si no te lo vas a hablar no estás loco lo que sea lo que tú quieras no mano lo que tú quieras no estamos en la música y pero no no hombre eso es Panamá recuerda que para todo el mundo menos para ellos bueno yo creo que ahorita con todo lo que está pasando en Venezuela tal vez como dice Yeko muchas personas hemos tratado de escaparnosle a la situación porque bueno estamos acostumbrados a otro método exacto pero como podemos ver llega Junior Caldera con 19 años hace dos exacto con 19 años en pleno peo prendido sin la más mínima experiencia y dice yo puedo ¿por qué? porque no sabía nada y le fue útil le sirvió la vaina no se frenó porque entonces ¿dónde voy a hacer los conciertos? ¿y cómo fue eso en el momento en el que se paralizó la vuelta porque estabas pendiente del rap y del track ¿cómo fue la mano? ¿quién fue el primero que te dijo papi ven acá es una larga historia pero bueno vamos a resolver acabó todo ¿me entiendes? pan y yo me tenía que venir a estudiar a la universidad a cara que ya yo traía el peo de la música pan 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 estaban recién saliendo los hermanos de los chamitos locos Soto Trayner todos los hermanos y estaba la vuelta expandida y yo bueno me llamaba la atención pero yo no podía ir con ese peo a mi papá decirle mira papá y ahora quiero cantar cuando había gastado no sé cuánto en moto me decían bueno y tú eres loco vale ¿me entiendes? y menos en el track que es como que no yo quiero ser trapeo claro yo no iba ahí te tengo que llevar con algo que por lo menos me estoy lacriando exacto entonces yo no le iba a llegar a mi papá como que porque fue que tú eres loco vale entonces nada se paralizó todo ya yo lo tenía en mente no me voy ahí a estudiar mentira me vine a estudiar y ya había localizado productores ya había localizado todo ya había localizado filmmaker fui grabé par de temas mire este es el que vamos a lanzar zumba el tema entonces los hermanos me decían como que marico y tal poco a poco y que aquí la vaina no es fácil y tal los mil los mil los mil los mil y resulta que estrenó el tema y el tema como la semana ya tenía cinco mil y yo más alegre y yo más alegre y broma y bueno y ahí después fui a un estudio que fue cuando conocí al hermano Coca y después conocí en el show de Huarico conocí a Auguito que es mi actual manager y de ahí por ahí para abajo hermano estás claro así mismo y en el momento en que en el que decidiste tomar ese camino tal vez creo que también como que te metiste en un lugar donde tuviste tu espacio eso sabías que cabías ahí tú dices este es el momento mira donde está esto yo como que me quedo por este lado aparte de tener las ganas tener confianza también de decir yo si lo voy a dar y más que todo trabajo disciplina uno aquí todos los días aprende algo 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 nuevo y siento que o sea le hago un llamado al género veo a muchos talentos que se lo está consumiendo el envidio hermano el ego me entiendes que agarras y haces un tema agarras y haces un tema entonces yo estoy aquí no no voy a colaborar no hermano entonces vienes y por decirlo así este se lo quieres mamalo de afuera en tono vulgar hermano aquí en venezuela aquí en venezuela tenemos talento hermano hay mucho obviamente no es que que todo sea fácil me entiendes pero hermano aquí hay chamitos que le vienen dando me entiendes y gente que ya ha tenido target gente que también ha pegado temas porque vamos a unirnos todos hermano vamos a hacer música claro vamos a ha pasado vamos a hacer música vamos a unirnos yo siento que ahorita estamos como subiendo en la ola que va a llegar un punto en que vamos a estar todos como constantes así haciendo vainas buenas lo que dice Junior tiene mucho sentido tiene razón porque justamente anoche bueno siempre pasa pero nos hemos hemos notado que mucha gente anda por ahí con muchas pretensiones sobre los demás artistas sobre el el trabajo de los demás o sea esperan que tú estés haciendo cierta cuestión y al verse ellos tal vez en otra posición fíjate no porque seas nuevo porque yo aún siendo mucho más viejo que muchas que muchas que muchas como camadas de la cuestión exacto se siente lo mismo no vale pero yo para allá no tal con esto conviene no te lo digo yo solo sino un gremio claro exactamente estos chamos no porque están nuevos no porque no son nuevos si todo está dividido o los nuevos también dicen no porque si no los viejos porque es que realmente eso siempre ha pasado o lo que yo sé es que siempre ha pasado realmente siempre ha estado el punto es sencillo cuando tú tienes rato ya en esto yo también tengo como que un ratico y he visto como que esas situaciones muchas veces claro el punto es como que si tú estás pendiente a lo tuyo cabeza de machete hermano claro y al final no que fulanito que no que tú sabes que si yo esto que hermano cabeza de machete yo estoy haciendo lo mío estoy hablando mucho y te llegas aquí mano ajá está bien mira estoy sacando normal porque al final del día si tú eres bueno eres bueno claro no hay forma de que peje eso porque cada quien tiene su propia luz y si además eres constante trabajador claro porque puede ser bueno y no eres constante exactamente exactamente si tú eres constante y no eres bueno puede que la pegues si claro pero si tú eres bueno y no constante no hay vida cero por cero por ciento no hay vida claro que sí bueno papi esa es la hemos como en poco tiempo resumido la clave de la cuestión la tiene Junior Caldera muchachos Junior Caldera tiene la llave ábrele claro mira Junior ¿tú habías vivido en Caracas antes? no 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 ¿dónde estás viviendo ahorita? no bueno ahorita este actualmente vivo con mi manager ok y nada así mismo así mismo ¿dónde viniste a Altagracia directo ven acá voy a llegar aquí y voy a hacer música no 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 primero llegué como te dije estudié en la universidad ¿estudiado? pasé comercio exterior pasé varios meses estudiando comercio y nada pero sentía que no era lo mío ¿me entiendes? y yo no puedo estar ahí como que engavetado haciendo algo que no me gusta ¿cuántos se me trae hiciste hermano? hice cuatro y hablé con mi mamá y le dije bueno y gracias a Dios mi mamá me entendió y me dijo bueno hijo si eso es lo que usted quiere comercio exterior también te voy a servir un poquito para ver más o menos la voz entera claro está consiguiendo una chamba por ahí con eso eso no es malo así mi opinión sobre eso yo te diría que sería bueno que los artistas pasaran en algún momento de su vida por tener un conocimiento como una carrera administrativa ¿por qué? porque las carreras como tal sea llámalo comercio contaduría administración se basa en lo que estamos hablando la disciplina del estudio es algo que es bueno y que siempre te atrae cosas buenas para ti o sea yo estudié administración de bancas y finanzas y hoy en día vivo un estilo de vida que no tiene que ver nada con la banca y finanzas no tiene ni idea con la banca exacto me entiendo o sea no es como ese flow pero o sea la vuelta es que como que tú o sea el estudio brother es algo que siempre va a sumarte claro el ir a la universidad es una experiencia que ojalá todas las personas del mundo tuvieran la oportunidad de ir a la universidad claro y verlo que se siente vacilarse ese proceso porque es que es bueno es por eso que te digo si te lo vacilaste y le metiste cuatro semestres fino si no era lo tuyo fino porque fíjate yo también le metí y traje once años en la meditación pública y cuando llegó el punto en que dije arga bro ya me estoy quemando aquí ya no es lo mío quiero hacer otra vuelta me fui pero me disfruté el proceso vacilé lo que tengo vacilé claro claro te van a acotar que Dimitri tiene 78 años 79 79 ahorita en noviembre 14 de noviembre claro pero sabes que uno el chamo es como rebelde me entiendes y ya cuando empiezas es que si a andar en la vuelta en la música con todos los hermanos los paris la vaina los hoteles las jodederas ya como que te empiezas a enamorar de la calle me entiendes y de la cosa y ya no la bohemía que llaman ya los estudios ya los estudios no eran los mismos y bueno o ya el entusiasmo por el estudio exactamente no pero yo te voy a decir sinceramente yo también cuando yo conozco a Dimitri casi que desde que empecé a hacer música 65 66 66 66 en octubre el 22 no mira y de verdad lo he visto estudio todo ese tiempo mientras yo estaba formándome como productor musical por ejemplo o sea yo estudié producción musical pero lo que él dice de las carreras administrativas es verdad es un talento que yo hoy quisiera tener claro que en cualquier momento voy a buscar la manera de adquirirlo claro claro nunca va a ser tarde estás claro he hecho un par he hecho un par de acercamientos hice una cuestión por ahí de emprendedor para saber cómo armar un negocio hice otro taller por allá otra cosa pero lo que él dice sobre una carrera administrativa como conocimiento práctico para cualquier cosa yo creo que tal vez eso es parte de lo que te hace ser tan importante claro de repente esa disciplina de la que tú hablas tiene que ver con eso mismo lo que pasa es que de repente no la has asociado y quizás ahorita yo te lo digo y lo vas a asociar hoy tú te vas ahí por ahí y vas a decir eh marido tienes razón porque es que esto me está sirviendo hasta para esto es así créelo por eso no te mate ahorita 21 años ya tú vas a ver cuando llegas como a la 55 ahí van a empezar eso se llama escúchame nada este hermano este quiere que lo que pasa es que nos ha visto mira la fiala 87 este tiene 15 si tú tienes 15 con esas canas que es esto marico que es cana vale no que me ofiste en estos días no sabía tanto tranquilo una locura hay que va a decir un pudera marico te lo vean el hombre sin darle en mi que es 58 marico por dios no bro no me la es así háblale claro con MUNRA MUNRA el inmortal mira mano te hablo claro que para tener 21 años conozco cualquier cantidad de panitas por ahí porque los conozco claro y no todo el mundo con 21 años tiene mentalidad de panita claro en ciertas cosas que tú lo estás poniendo aquí y me estás diciendo en actitud porque hemos concurrido aquí en la casa que si en el estudio que si por ahí no había tenido la oportunidad como que hablar contigo claro mano ve que es lo que hay en el cerebro estás claro acuérdate que nosotros también somos un personaje en cuanto al flow obviamente la camisa de Popeye que está Ander Alamie claro que si la camisa de vaina de Sissi que la gorrita y cantamos la cadena la broma pero no todos no siempre podemos ver lo que hay realmente dentro de la cabeza de las personas estás claro que eso es otro flow te felicito de bien porque creo que si te mantienes en tu vuelta enfocada en tu vaina creo que vas a madurar más pronto que tarde y todo más las cosas que te hacen en el camino es un buen futuro pues sabes si estás siendo constante en tu vaina fuiste constante en una cosa que fue increíble claro por la segunda exacto siento que lo de las motos la disciplina para hacer temprano entrenar hacer ejercicio andar bien alimentado me ayuda mucho en la música me entiendes díselo a la gente díselo a la gente porque andar bien alimentado ayuda muchísimo en la música claro pero eso es difícil no te creas las hamburguesas entran dentro de la buena alimentación por lo menos hamburguesas hamburguesas de dólar la tropocina por lo menos por lo menos ahorita ahorita vamos lo que las hamburguesas esas de un dólar viste estás claro ahorita vamos a probar vamos a probar listo hableme por insta comida sana hamburguesa y coca cola morir no no yo tengo mis técnicas para hacer que la gente no muera de colesteroles altos con mis hamburguesas las pueden probar ya nos lo voy a estar hablando mucho para que tengan su necesidad de comprar si vale compren no miren no no paren una cosa que yo siempre les quiero preguntar a los panos cuando vienen a veces se me olvida la idea pero yo a mi me gusta mucho mostrar referencias de lo que yo soy como artista a la hora de que la gente entienda que va a ver que va a escuchar por donde viene este loco claro o sea lo que yo recibí como fanático de la música ok me forma pues es una vaina de lo que me siento orgulloso yo escuché esto esto y esto en el concierto hay presentaciones para mi icónicas que digo como pueden hacer un concierto así por ejemplo un Michael Jackson claro Michael Jackson es una cosa de loco increíble un concierto que tu digas este del estilo esto es lo más avanzado que yo digo de una presentación un espectáculo una inadmirable para Junior Caldera que vermo mira este yo vi de cualquier cosa vi un concierto no hace mucho de donde salía el conejo J Balvin Jennifer López fue el Super Bowl como es que se llama la otra creo que era Shakira Super Bowl hermano era algo increíble algo de otro planeta que los bailarines no daban el show hacia aquí sino que lo daban aéreo y entonces desde el aire se veía algo increíble entonces yo me preguntaba bueno y como lo hacen me entiendes era algo increíble y yo decía a ese nivel es que me gustaría llegar eso lo hacen obviamente y 50 coño de madre que tú no ves en la cámara obviamente pero el nivel de producción de esa broma es increíble porque eso fue un Super Bowl fue la cuestión claro el del año pasado el Super Bowl es la noche en que más se ve la televisión en Estados Unidos o sea es el evento más importante el que más le pagan publicidad que te pasa el que más le pagan un millón a Eminem le dieron un millón creo que una vez por el show le dieron un millón es justamente lo que lo veo si mira el nivel mira el nivel al que te acercas eso es culpa de la moto está corriendo está corriendo yo voy para allá tranquilito me hace mi favor y te calma yo creo que hay que apuntar para el cielo claro porque uno nunca puede dejar de el Super Bowl exacto siempre Junior bienvenido a la casa hermano gracias hermano a este espacio donde bueno somos creativos gracias hermano actores técnicos un pocos tan de gente capaz de llevar lo que se te ocurre a ti en tu mente en tu cuarto escribiéndolo tal con el productor bueno vamos a llevarlo al público como lo hacíamos antes aquí te lo ponemos bonito gracias sí hermano bueno quiero ante todo felicitarlos porque por las instalaciones es algo increíble me han tratado de maravilla y nada así como me dieron la oportunidad a mí también quiero que se la dieran a otros talentos a otros hermanos a todos los hermanos a todos los hermanos que están pasando y nada hago un llamado a atención también a todas las personas que se encuentran por ahí en la calle sin tapabocas tenemos que cuidarnos somos el futuro y nada hermano nada hermano vamos para encima vamos a romper en el nombre de Chubito así mismo amén está bien mi gente bueno esto fue la casa la casa rec con la gente de Mía Producciones el hermano David Owe en los controles haciéndonos sonar guapos en las cámaras John Áfrico Lars Devin Rodilla 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 porque no quería que le dijera mano yo te quiero hablar pronto 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 en un clip en un clip Rodilla les voy a explicar porque le decimos Rodilla en cualquier momento eso lo vamos a ver en este canal claro que sí bueno yo solo estaba yo solo estaba saludando a mi equipo hermano que te pesas así que pasa Jendry el hermano por allá en el equipaje de las luces moviéndolo moviéndolo los periquitos y bueno todas las personas que están acompañándonos los invitados papi el coronavirus háblale claro nos fuimos hasta el corona con esta sí que nos fuimos despídelo tú ya empezaste ya que empezaste te ganaste una responsabilidad muchas gracias me siento fino y todo hermano en verdad cuarta edición Jeco Junior Caldera Truco de la Musa Dimitri mis producciones La Casa nos fuimos baby esa es la que hay que se hace ya subí el kit se puede venir bam bam que los voy a partir dicen que le meten pero yo nunca digo nada así solito el público va a decir pero pero de verdad cualquiera puede roncar pero esto no se trata de money vea farm a todo a ver si este flow va a encontrar no no me hablen de real no me hablen de trap diciendo que si somos los peores del momento solo porque andan la verdad claro pero pero sin tabú dime quién coño eres tú va a señalar con un dedo a un género entero el tra nunca muere como Conor McGregor saliendo al ruedo matando estos cueros que boconean de la boca pa' afuera y cuando la pelea no llegan pero se quieren trepar tú y tu equipo lo pueden mamar me pueden robar las ideas pero el talento lo pueden robar no creo a 170 y la tuya calienta como una sirvienta me dice que quiere que yo le deje que no ves que el futuro es que la atienda usted no son los que comenta dejen de inventar no tengo culpa que tu jeba sea mal y que cuando me vea quiere que la atienda se van a subir el kit se pueden venir bam bam que los voy a partir dicen que le meten pero yo nunca digo nada si solito el público va a decidir que le meten pero pero de verdad cualquiera puede roncar pero esto no se trata de money vea forma todo a ver si este flow va a encontrar no no me hablen de real no me hablen de trap diciendo que si somos los peores del momento solo porque anda la verdad claro pero pero si tabú dime quien coño eres tú pa' señalar con un dedo un género entero el tra nunca muere sorry mi bro wey 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 Junior Caldera Junior Caldera el futuro suéltale un 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 un